continuamente vengo relatando en algunos vídeos youtube el mismo tema porque no quiero que se olvide porque hay mucha gente de las altas esferas y sobre todo de la iglesia católica del vaticano que quiere que el tema de pedofilia crímenes de niños se olvide que la gente no lo recuerde por eso yo insisto en que no se olvide porque los criminales de esos niños están vivos ganando mucho dinero y aplaudiéndolos la gente ignorantemente y hablo de la organización criminal más diabólica de la tierra el vaticano sociedad anónima hay muchos crímenes tanto en españa como en otras partes de la tierra porque en definitiva cada año desaparecen más de medio millón de niños que no vuelven a aparecer nunca más curioso no parece que la gente no no le afecta mucho siempre y cuando no sea su propio hijo el que desaparezcan millones de niños da igual piensan que los violarán los quitarán los órganos o es que se fugirán de su casa o cualquier cosa los raptarán bueno pues si algunos casos si sucede pero en la mayoría de los casos los raptan los torturan y los sacrifican a los demonios en rituales satánicos sobre todo en los monasterios y conventos católicos en los sótanos y túneles hay muchos casos como digo en todo el mundo pero casos que el clero quiere que se olvide no se mencione por eso yo sí los menciono para que no se olvide y esté continuamente latente y caliente hasta que se descubra aunque ya lo sabe la policía y se revele la verdad hay muchos casos en españa que no han quedado esclarecidos aunque la policía si tiene datos de quiénes fueron cuáles fueron los motivos etcétera como por ejemplo el niño pintor de málaga david come guerrero en el año 1887 iba a una exposición de cuadros suya en un banco y este niño había sido había sido enseñado a pintar en monasterios de curas y ya saben ustedes que los monasterios de curas son focos de pedófilos y homosexuales depravados y desapareció la policía hizo todos los intentos no le permitieron a policía investigar en los sótanos de donde el niño con otros niños aprendían en las rodillas del clero pintura a pintar y punto final y carpetazo o como por ejemplo un año anterior a este caso el niño de somo sierra en 1987 86 en julio iba con los padres en un camión cisterna que llevaba ácido sulfúrico de balde bilbao madrid le quitaron el aceite de los frenos se estrelló y la cabina quedó aplastada los dos padres aplastados muertos menos el niño que sólo queda una zapatilla y hay testigos de un camión que estaba que donde se estrelló este camión cisterna que vio una furoneta nissan que venía detrás del camión cisterna abrió la cabina se llevó al niño y hasta el día de hoy cuando la policía en españa empezó a investigar de dónde venía la droga porque al vaciar el camión cisterna lo sabían ya llevaba droga valijas de droga de bilbao a madrid y empezaron a investigar con quién habían tenido relación los padres de dónde venía la droga vieron que era de los obispos de bilbao porque la droga generalmente en toda europa viene de colombia de los cárteres de medellín de colombia hacia el vaticano en valija diplomática del vaticano se expande en malijas diplomáticas vaticana a diferentes puntos de europa y ganan miles de millones de dólares y una de estas malijas diplomáticas hacia bilbao y con el cuento de que con parte de senero financian la libertad de los vascos a la eta y entonces la policía rápidamente carpetazo manos atadas y silencio y aunque la policía española que es la más competente y efectiva del mundo quería relatar estos medios de comunicación y encarcelar esa gentuza criminal silencio de las altas esferas silencio y así como en las niñas del cárcel otro caso semejante que quieren que se olvide los que ya sabemos quién fueron los raptores ricard y anglés ricard está en la cárcel pero le han dicho que si habla no sale viva de la casa de la casa como le pasó a los al asesino de los marciales de ucrijo así que silencio que cuando sale de la cárcel ya le esperan unos millones y anglés con documentación falsa y mucho dinero hacia brasil documentación falsa del vaticano de los bispos de españa a brasil y allí ya está en la actualidad ha hecho muchos crímenes para la iglesia cuando la policía y varios investigadores empezaron a investigar las cuentas corrientes de anglés ricard tenían estos sin haber trabajado en su cochina vida 85 millones de pesetas en los bancos en varias cuentas varios pisos y varios coches y además anglés fugado de la cárcel de valencia y viviendo tranquilamente con su madre una vieja espiritista del vudú de brasil y tranquilamente sin busca y captura y cuando hicieron investigaciones los periodistas le dijeron en fin en en valencia que ojo con la familia de anglés y no se metan no se metan en problemas hay que está prohibido tocar el tema así de claro que si no les arruinaba que el hecho de que él el presentador de noticias de estos casos de pepe navarro y el abogado criminalista juan ignacio durán y tal que empezaron a investigar y a sacar trapos sucios y a ver el trasfondo de las niñas de alcáceres a ver de de dónde venía el dinero de las cuentas corrientes de anglés ricard venían de los obispos de españa de varios encargos para igual que los del niño acá rápidamente le arruinaron la vida pepe navarro le echaron de televisión y a juan ignacio durán lo mismo y a cualquiera que intentara investigar el caso de la niña de alcáceres como la niña de bélgica hay documentación y papeles factura que los obispos de bélgica rápidamente habían hecho varios encargos a dutru y a otros asesinos de niños para sacrificar niños y asesinarlos hacer vídeos no y meterlos en canales de la alta sociedad con la nobleza bélgica así de claro documentación hay facturas y pruebas y testigos hicieron se manifestaron durante ocho años toda bélgica toda bélgica en las calles para que se celebran el juicio y supieran la verdad quién eran los promotores los asesinos verdaderos y los financiadores de sus asesinas de los asesinatos de niñas en bálgica y no permitieron imposible hasta que asesinaron a más de 25 personas entre ellos varios policías que eran testigos oculares y eran confidente a la policía que iban a declarar que de la iglesia venía todo toda la financiación a los asesinos de niños o como el caso de viena en el seminario católico de san puerto de viena durante dos años consecutivos la policía de viena los cogió al seminario de estar dos esos mandando por internet seminario cientos de miles de fotografías de pornografía infantil y vídeos de pornografía infantil lo más diabólico y aberrante de la tierra y además se hacían entre ellos entre los curas vídeos pornográficos de sodomía aberrante y para verse después en la cama y ni uno de esos perros fue a la cárcel enseguida el vaticano este papa actual que es el antiguo cardenal del vaticano de la santa inquisición mandó cartas y documentos a todos los huispados del mundo que amenazasen a los niños y a los padres se intentaban ir a la policía y declarar quiénes habían violado en todo el mundo este papa actual este paso de cuenta antiguo es miembro de la juventud generiana y admirador fanático de hitler y apoyador de pedófilos satánicos así de claro la gente está impotente está totalmente desamparada en manos de criminales sádicos demoníacos y los niños sobre todo porque se dan cuenta en las iglesias catedrales antiguas y medievales y los monasterios son cementerios los sótanos y túneles están llenos de esqueletos miles de esqueletos de cadáveres de calaveras de talarañas es el culto a lo diabólico y a la muerte de hecho las catedrales son un cementerio por todos los rincones tumbas y esqueletos es abominable y lo raro es que la gente viendo esto no reacciona indudablemente la policía tiene las manos atadas como el caso de madelén la chica esta inglesa la niña que en una vacación de portugal dicen los padres que la habían rastado y cuando la interpol y la policía portuguesa empezó a investigar y la policía de interpol normalmente con medios técnicos empezó a hacer algo a escuchar escucha de los padres con los raptores rápidamente vino de la corona inglesa carpetazo y silencio porque habían escuchado quiénes les habían gastado la niña a qué monasterio le habían llevado donde le habían sacrificado todo y silencio o sea que la interpol no podía hablar ni de la tar nada cuando está invertido la gentuza del vaticano y la iglesia católica en estos crímenes atroces estamos llegando al fin de esta era de terror diabólico del vaticano y la iglesia católica y por cierto ahí como ustedes saben los curas y monjas y estas gentuzas homosexuales 90% y pedófilos degenerados no se casan dice que es un pecado que ellos no se casan está prohibido no sé en dónde en dónde en qué parte de la escritura se prohíbe a los a los cristianos casarse en ninguna los apóstoles casi todos estaban casados y tenían hijos y eran normales personas normales como todo el mundo pero claro hay interesante en las escrituras sagradas hay un texto donde dice por qué no se casan en las escrituras en la biblia en la primera carta a timoteo en el capítulo 4 versículo del 1 al 3 dice lo siguiente estas denuncias contra estos pedófilos degenerados dice en el capítulo 4 primera timoteo versículo 1 al 3 sin embargo la expresión inspirada dice definitivamente que en periodos posteriores algunos se apartarán de la fe prestando atención a expresiones inspiradas que extravían y a enseñanzas de demonios o la hipocresía de hombres que hablan mentiras marcados en su conciencia como si fuera con hierro de marcar y prohibirán casarse y mandarán de abstenerse de alimentos que dios creó para que se participen de ellos con acción de gracias los que tienen fe y conocen la verdad con exactitud o sea que los denuncia dios mismo en la escritura a estos pedófilos como como expresiones de demonios el hecho de que no se casen no curas y monjas por eso son los monasterios han sido siempre focos de pedófilos y centros para el culto diabólico y asesinatos de niños como en el monasterio de moserrat donde hasta el día de hoy se han hecho y se hacen asesinatos de niños en los sótanos y túneles del monasterio de monserrat hay testigos oculares que lo han visto y tienen terror de decirlo y muchos de estos túneles de monserrat van a parar por debajo de tierra hacia algunas piedras peladas de monserrat gigantes donde hay cuerpos de gigantes enterrados y el culto a estos gigantes y a la virgen negra cananea que allí se venera en monserrat se hacen sacrificios de niños todos los años en los solsticios de verano e invierno la liberación se acerca y el fin catastrófico de babilonia la grande la organización marziabólica de la tierra el vaticano social anónima también se acerca y pronto 2 2